Hola, bienvenidos a TutuWin10. Si habéis llegado hasta este vídeo es porque habéis acudido a la tienda de aplicaciones de Microsoft Store y habéis buscado la aplicación de HBO y os habéis dado cuenta de que no está disponible y os gustaría saber cómo instalar HBO en Windows 10. Pues bien, a lo largo de este vídeo vais a aprender cómo instalar la aplicación de HBO en Windows 10 de una manera oficial y gratis. Bueno, antes que nada, ¿qué es esto de instalar la aplicación de HBO si no está disponible? Pues bien, existe una forma de instalar aplicaciones a través del navegador Microsoft Edge, que es un sistema especial de instalación que se llama WebApp. Es decir, consiste en instalar aplicaciones a través de la página web de Microsoft con formato móvil. Básicamente, lo que hace es transformar cómo se vería la página de HBO y convertirla a un formato con aspecto visual de aplicación. ¿Cómo se hace esto? Pues lo primero que tendremos que hacer es ir a la página de Microsoft y descargarnos lo que sería el navegador oficial de Microsoft Edge, que por si no lo conocéis, es un navegador basado en Chromium, o sea, está basado en Google Chrome y la verdad que es bastante bueno. No obstante, a mí me sigue gustando más Google Chrome. Pero para este tipo de cosas, pues no sirve, ya que el navegador de Google Chrome no permite crear web apps, o sea, aplicaciones de páginas web. Bueno, una vez que lo tengamos instalado, simplemente aparecerá aquí un acceso directo y tenemos que hacer doble clic y se abrirá lo que es el navegador. Bueno, si os gusta esta animación y os gustaría obtener una animación de fondo de pantalla en Microsoft Edge, aquí arriba a la derecha os dejaré un vídeo donde os muestro cómo se hace. Pues la verdad es que luce bastante guay. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues para instalar HBO, lo único que tendremos que hacer es entrar en HBO, lo que es HBO, lo que es HBO de la página oficial y se cargará, ¿vale? Esto es la página oficial, así se ve en formato web y yo lo quiero convertir en formato aplicación con una función de Microsoft Edge que permite convertir la web en web apps, ¿vale? Pues nada, para instalar la web apps de HBO en Windows 10, lo único que tendremos que hacer es ir aquí arriba a la derecha donde aparecen tres puntos horizontales, pulsamos, sale este menú, y aquí pues un apartado pone aplicaciones y pone instalar este sitio como una aplicación. Le damos aquí y ahora pues aquí tenemos que ponerle nombre a la aplicación. Básicamente lo que nos va a crear una especie de acceso directo con forma de aplicación web. Así que nada, le damos aquí a instalar y ahora aquí pues se abrirá lo que sería la página de HBO en formato aplicación, ¿vale? No dispongo de una cuenta de HBO para enseñaros cómo se ve, pero se ve prácticamente igual que se vería en una aplicación. Eso sí, tiene funciones limitadas ya que no es la aplicación oficial, simplemente estamos convirtiendo la página web de HBO y la vamos a instalar a modo de aplicación, ¿vale? Pero nada, como podéis ver, luce prácticamente igual que la aplicación. ¿Cómo podemos abrirla? ¿Dónde se ha instalado? Pues muy sencillo, nos vamos aquí justo abajo a la izquierda a inicio, pulsamos y aquí en agregado recientemente aparece el acceso directo de HBO. ¿Cómo se desinstalar? Pues nuevamente nos vamos aquí a inicio, ponemos el cursor de ratón sobre HBO, botón derecho, desinstalar. Se desinstalará esta aplicación y toda la información relacionada. Le damos a desinstalar y listo. Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deje a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a Tutowin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!